Vamos a enseñarte a pintar tu cara inspirándonos en Bunga, el tejón. Necesitarás pintura blanca, roja, negra, gris y cuatro pinceles, dos medianos y dos pequeños. Recuerda pedir permiso a tus padres antes de empezar. Te aconsejamos probar antes los productos en algún otro lugar de tu piel. Con la pintura gris, pinta alrededor de las cejas y de las mejillas dejando los bordes con efecto peludo. Deja un círculo alrededor de los ojos. A continuación, pinta de blanco el círculo en torno a los ojos. Pinta una nariz en forma de corazón con el rojo oscuro. Después, pinta dos círculos sobre el labio superior para hacer la forma de la boca. Perfila los ojos y la nariz con el negro. Usando el mismo color negro, perfila el pelo. Ahora, pinta dos rectángulos blancos en los labios para los dientes. Perfila los bordes con negro. Pon puntos negros en la parte inferior de los círculos. Para terminar, dale unas pinceladas de color blanco al pelo en los bordes. Y ahí la tienes, tu cara pintada como la de Bunga, el tejón. No te pierdas la guardia del león en Disney Junior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!